Buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente un jueves más acá con ustedes, compartiendo. Espero que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. De verdad que es todo un honor para nosotros estar acá, en este día tan especial, acá en Guatemala. Estamos celebrando los 201 años de independencia. Y pues espero que también en sus hogares se la estén pasando bien, celebrando un año más de libertad en este país. Sabemos que somos un país de bendición y somos un país vencedor. A todas las personas que nos están viendo ya en la transmisión de Facebook, quiero invitarles a que los puedan compartir para así poder llegar a más personas, a más jóvenes. Si quieres invitar quizá a tu hijo, a tu sobrino, a un amigo, que le puedas enviar esta transmisión para que podamos ser de bendición también para más personas que quizá estén necesitados de una palabra. Es un honor estar nuevamente acá con ustedes y también los invito a que dejen sus comentarios. Al final de la transmisión los vamos a estar leyendo. Para nosotros es un gusto que ustedes compartan con nosotros y compartan sus ideas o comentarios que nos quiera dejar. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como lo es Facebook, Instagram y también TikTok y YouTube. Y si te quieres añadir a los grupos de acá en la sala de Zoom, te puedes abocar a los grupos de WhatsApp. Estamos divididos entre hombres y mujeres en jóvenes y pues una persona va a estar atendiendo a ti a través del botón de WhatsApp. Y antes de que empecemos, quiero preguntarle a Vale, ¿qué expectativas tenés para el programa del día de hoy? Adelante, Vale. Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo creo que primero estoy muy feliz porque el día de esta semana me encuentro específicamente en un departamento y se siente de una forma tan bonita la independencia, la forma en que viven acá, la independencia, como que bastante de celebrar, incluso fue como voy a almorzar algo bastante típico. Y fui bastante feliz de poder vivir lo que es tener una independencia como país. Y lastimosamente a veces como que no lo tomamos en serio, pero para eso es este programa del día de hoy. Por eso se llama Guatemala Libre del Alcoholismo. Celebramos que Guatemala es independiente, que tiene la independencia gracias a Dios y otro año más de pues tener esta libertad como país. Pero también creo que queremos, a través de este programa, estoy expectante porque sabemos que también Guatemala puede ser libre de algo tan fuerte como lo es el alcoholismo. Y si Guatemala logró tener una independencia en muchas áreas, creo que también podemos ser parte del cambio para que el alcoholismo crónico en familias, en hogares de Guatemala, de personas de nuestro país tan hermoso que han sido lastimosamente atacadas por esta adicción que no es nada fácil de soltar. A través de este tipo de programas, a través de este tipo de temas, podamos salir adelante juntos y podamos ayudar a quienes necesiten de ese apoyo en este tema en específico. Entonces estoy bastante expectante. Los invito a que se queden, a que terminen de escuchar. Creo que las formas de escuchar lo que alguien más ya vivió nos ayudan a nosotros a entender un poco más de lo que puede llegarse a vivir. Y nos enseñan a cómo poder sobrellevar lo que puede haber a futuro. Entonces creo que estoy bastante feliz. Entonces quédense hasta el final y sigamos viendo un poco y compartiendo un poco sobre lo que podemos hacer para que Guatemala también sea libre del alcoholismo. Muchas gracias, Vale, por tu opinión. Y nuevamente quiero invitarles a que se queden hasta el final. Sé que lo que las personas van a compartir el día de hoy va a ser de mucha bendición, tanto como para los que estamos acá en la sala de Zoom, como para las personas que quizá nos están viendo en el Facebook Live o que lo vayan a ver después. Así que sin más que decir, sin más preámbulos, quiero dejarle el tiempo a Caleb y a Eduardo que están ya ahí listos para darle con todo. Así que, muchachos, les dejo el tiempo. Bienvenidos. Hola, hola, buenas noches a todas las personas que ya nos están viendo a través de esta página de Facebook Vencedores del Alcoholismo. Estamos muy contentos. ¿Cómo estás, Guayo? Hoy tengo a Guayo aquí, nuestro amigo vencedor. Un saludo para todos. Dios les bendiga. Para mí es un gusto poder saludarles en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y puedes acompañar a mi hermano y amigo. Sí, así es. Gracias, hermano. Hoy estamos contentos porque Guatemala está cumpliendo ¿cuántos años, Guayo? Doscientos un años. Doscientos un años de independencia, esa libertad que primero Dios nos ha regalado y también que esas personas que formaron parte de esa independencia, hoy lo podemos celebrar, ¿verdad? Creo que ya dos siglos después, pero igual lo seguimos celebrando como que si hubiera sido ayer, ¿verdad? Como que si hubiera sido ayer, así que hoy estamos contentos. Hoy aquí quisimos adornar un poquito el escenario porque la radio lo hizo, entonces dijeron, nosotros los jóvenes también lo podemos hacer, ¿verdad? Y para celebrar también la libertad en Jesús, ¿no crees? Así es. Es lo principal todos los días, ¿verdad? Poder celebrarlo y estar contentos y gozosos con nuestro Padre Celestial por esa libertad que dio en Cristo Jesús. Amén, así es, Guayo. Y como ustedes hoy lo pudieron ver, antes de poder empezar con esta travesía, les invito a que puedan compartir esta publicación y también que puede dejar su comentario. Si usted nos está viendo de algún departamento de nuestra bella Guatemala, los invitamos a que pueda comentarnos desde dónde nos está viendo. Y si está fuera del país, mucho mejor. Al final vamos a estar leyendo esos comentarios, ¿verdad? Y hoy traemos una dinámica bien bonita, bien chula, donde si usted no sabía y no conocía de Guate, hoy va a conocer, ¿verdad? Como ustedes miraban el post, el tema de esta noche es Guatemala libre del alcoholismo. Ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de hashtags, ¿verdad? Que se utilizan dentro de la página, es Guatemala libre del alcoholismo. Porque como vencedores del alcoholismo, esa es nuestra misión. Esa es nuestra visión, poder devolver a la sociedad, a todas esas familias guatemaltecas que han estado pasando este flagelo del alcoholismo. Pero hoy, aquí en Casa de Transformación, tenemos a muchas personas provenientes de muchos departamentos, y hoy los vamos a conocer, y ellos van a dar a conocer esos bellos departamentos. Por eso, ven acá, Eduardo. Eduardo es el primero en representar el departamento de ¿qué, hermano? De Escuintila. Eso. La ciudad de las palmeras, ¿o cómo le dicen ahí? La ciudad de las palmeras. Hay cocos, aunque sea un par de cocos, nos hubiera extraído. ¿Verdad? Ya me los tomé. Nada, porque hay un por acá. Me llegas. Contame, Guayo, desde Escuintla. ¿En qué municipio de Escuintla vivís? En Nemero, Escuintla, Escuintla, ¿verdad? Escuintla, Escuintla, centro, ¿verdad? Ahí tuvimos la oportunidad de ya ir a pasear por allá, ¿verdad? Es un departamento caluroso, porque andaba sudando ahí, ¿verdad? Muy caluroso. Muy caluroso, tierra caliente, ¿verdad? Contame, ¿algún lugar turístico donde las personas o los vencedores puedan ir a gozarse por allá? Bueno, por allá tenemos muchos ríos. Uno de los pasatiempos favoritos es andar en los ríos, no solo pescando, también bañándose, pasando el tiempo con la familia, hacer chorrasquitos. Hay varios ríos, hay varias pozas, ¿verdad? Que llaman una laguna dentro de un río, una poza, ¿verdad? En la cual el agua es calma para poder nadar perfectamente y onda, ¿verdad? Qué buena onda. Y también el puerto San José, hermano. Por supuesto, el puerto San José, ¿verdad? Que todos conocemos, ¿verdad? Nuestro bello puerto por allá. Eso, muy bien. Muy bien, Eduardo. Entonces, queremos ir entrando poco a poco ya después de haber representado tu departamento. Me gustaría saber, según tus estadísticas, o esto va a ser un comentario personal. ¿Cómo ves a Escuintla en porcentajes de alcoholismo y drogadicción? Es muy alto, es bajo, hay gente, hay mucha gente tirada en la calle, o qué, contame, ¿cómo miras vos a Escuintla en modo alcoholismo? Bien, Escuintla es un departamento muy alto respecto a lo que es alcohol. Incluso la cerveza es mucho más barata allá que acá en la capital, porque es muy cotizada, ¿verdad? Lo que acá, por lo menos, yo les digo un dato, lo que acá cuesta 15, allá le cuesta 10. Entonces, el litro, ¿verdad? Entonces, respecto a eso, la gente es muy popular tomar cerveza para quitarse el calor, ¿verdad? Así fueron criados, criados, perdón, desde pequeños, criados con ese pensamiento, ¿verdad? Y por eso es muy, muy alto en alcohol, en drogas, no digamos, ¿verdad? Sí, fíjate que la vez pasada tuvimos la oportunidad de poder ir por allá, ¿verdad? Y me daba cuenta cómo se sufre el alcoholismo. Dios santo, o sea, a la vuelta del destino que fuimos, había cantina hasta para tirar por la ventana, ¿verdad? Nos reíamos, porque en una cantina decía donde los valientes lloran, ¿verdad? Así decía, mire, una gran mentira del diablo, ¿verdad? Ahí anda queriendo disfrazar el alcoholismo de muchas cosas, porque el muchachito ahí dice, voy a ir a llorar allá donde los valientes, y es valiente porque está en esa cantina, ¿verdad? Pero hoy creo que vencedores más que nunca. Y este es un reto, porque hoy vamos a retar a todos los que pasen acá. Es un reto para vos, hermano. Vencedores del alcoholismo ya puso la semilla en vos, ya está esa semilla. Ahora tu trabajo es que Escuintla, que Vencedores, ¿verdad? Llegué a Escuintla y que Escuintla, en Escuintla, perdón, sea conocido Vencedores del alcoholismo y sí o sí una taza allá. ¿Cómo la ves? Pues sí, así incluso les quiero contar que el veridor viene de parte de una persona que estuvo acá, Escuintla, y que comunicó respecto al servicio, a la ayuda que da a la casa de restauración. Entonces yo vine a ese lugar y estoy frente a ustedes gracias a la semilla que me contaron, un amigo que se llama Alberto Ren, por cierto. Eso. Él trabaja enfrente del negocio que teníamos allá con mi familia donde yo trabajaba y por eso es que al ver, yo me encontraba, él recomendó y me recomendó muchas veces el venirme para la casa, ¿verdad? Si ves esto que con él podemos y el apoyo de mi hermano, ¿verdad? Si Dios nos permite a la vida empezar a ayudar a más personas. Eso, muy bien. Creo que en realidad es un gusto y creo que lo hemos hablado en muchos programas. Vencedores es una visión grande, ¿verdad? Entonces vamos a ir a muchos departamentos donde seguramente Escuintla va a ser uno de ellos, fijo, ¿verdad? Porque como le decíamos, es un lugar donde se ve una gran calamidad. Es un Lodebar, ¿verdad? Creo que, como lo decías, mucha gente pues agarra de excusa eso de, es que mucho calor, una cervecita, que no sé qué. Pero creo que hoy podemos declarar que Escuintla es, primero, de Dios. Escuintla es de Dios y conquistada por vencedores del alcoholismo. Porque a eso fuimos llamados. Esa es la visión, ¿verdad? Queremos regresar a todos escuintlecos, a la sociedad, para que puedan trabajar. Y en vez de tomarse una cerveza, que se tomen un sucoco, guay. Así es. Así es. Entonces, gracias, Guayo, por tu participación. Hoy, como les digo, hay muchas personas acá que quieren participar. Así que, mandarle un mensaje a todos los escuintlecos. Pues, Dios les bendiga a todos ustedes. Bueno, por las redes sociales nos observan. Estamos contentos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Espero que puedan sentir en el que hoy tengo, ¿verdad? Que Dios les bendiga para transmitir a ustedes, a las personas que lo necesiten. Y, por cierto, saludo a todos los jóvenes que hoy estamos cebrando la libertad de la vida que hemos entrado en la victoria de dólares del día. Amén. Amén. Gracias, Eduardo. Puedes pasar por allá con los demás compañeros. Y acá también tenemos a muchos más jóvenes. Pero hoy tengo un chiquitín, ¿verdad? Que es de Casa Transformación. Es ahí el consentido, dicen por ahí. No sé si es cierto, ¿verdad? Y creo que vamos para allá. Porque aquí viene nuestro amigo representando, ¿qué departamento, hermano? Vengo de Puerto Barrios. De Puerto Barrios, Izabal, ¿verdad? Izabal, ustedes, vencedores, es famoso, Izabal, ahorita, porque vamos para allá. ¿Verdad? Así que, Izabal, bueno, ya nos dijiste que en Puerto Barrios, ¿verdad? Ahora contanos un par de lugares, perdón, turísticos a donde podemos ir. Ah, pues, se encuentra el lugar de Pintepalma y se encuentra Valledorado y muchos más. Tierra Caliente también, ¿verdad, hermano? Sí, gracias a Dios, sí. Hay muchos lugares bonitos. Muy bien, gracias, hermano. Creo que sí, Izabal, allá vamos a ir a la Casa de Transformación. Si algún izabaleño, ¿verdad? Está por acá, pues, viéndonos, los invitamos a que esté enterado de todas las noticias, ¿verdad? Se está difundiendo en radio, en televisión, en esos canales que se dan por allá. Y, pues, usted puede ser parte de vencedores del alcoholismo en Izabal, ¿verdad? Pero contame, sos un joven porque tenés veintidós años, ¿verdad? Veintiuno tiene, ya te estoy agregando nuevo, mira. Pero veintiún años. Contame, ¿cómo has visto vos? Porque vos has visto en la calle, ¿verdad? En tus amigos, en todos lados. ¿Cómo está Izabal de alcoholismo y drogadicción según tu punto de vista? Ah, pues, allá hay mucho alcohol, hay muchas personas perdidas en la calle, como antes estábamos mucho, ¿verdad? Y, pues, sí se necesita mucha ayuda en eso, ¿verdad? Y esperamos en Dios para que se pueda cambiar ese lugar, ¿verdad? Amén, y así va a ser, ¿verdad? Y qué tal, contame, ¿cómo te sentís que vas a tener una Casa de Transformación Vencedores cerca de allá de Izabal? Pues, me siento muy contento, ¿verdad? Porque se van a poder ayudar a muchas personas. ¿Y vos conocés a un par ahí? Ah, sí, conozco mucho, ¿verdad? Y sé que también quieren mucha ayuda así como nosotros, ¿verdad? ¿Y los vamos a ir a traer, va, primo? Primero, Dios. Sí, vamos a ir con todo, ¿verdad? Contanos ahí, ¿qué comidas hay en Izabal, hermano? Ah, pues, está el rey zambín, está el pescado frito con ensalada, muchas comidas buenas. Sí, sí, yo creo que ahí vamos a dejar porque si no se va a dar hambre a los muchachos aquí, mira. Entonces, mandarles un saludo a todos los izabaleños, a todos los que nos están viendo a diferentes partes de Izabal. Un mensaje de cómo te has sentido en Casa de Transformación y que puedan confiar que la Casa de Transformación Vencedores Izabal va a ser igual que esta casa. Pues, pues, les mando muchos saludos desde aquí, va, desde Ciudad Capital, va, y les digo de que sí hay mucho cambio, pues, me siento bien, va, gracias a Dios, y que Dios los bendiga y que es mucho gusto hablarle, va, a través de mi amigo, va. Gracias, hermano, que Dios te bendiga, gracias por tu participación, ¿verdad? Entonces, eso, entonces, como ustedes pueden ver, ya va Escuintla e Izabal. Ahora vamos a agarrar a un hermano que viene, bueno, no sé ni a dónde, pero pasar, hermano. Ah, bien, ahorita lo vamos a entrevistar y que nos cuente él, ¿verdad? Bienvenido, vencedores jóvenes, vencedores del alcoholismo, contame qué departamento venís representando el día de hoy. Sí, buenas noches, orgullosamente de Santa Rosa, cabecera de Quilapa. Eso, muy bien. ¿En qué lugar específicamente vivís? En Barberena. En Barberena. Ale Barberena, ah, ok, me llegas. ¿Qué lugar turístico encontramos por allá? Sí, usted dice que nos contamos con demasiados lugares turísticos, prácticamente Santa Rosa cuenta, si es específicamente de la padecera, contamos hasta playas, lo que es Monterico, Hawái, ahora los lugares más cercanos para nosotros está la laguna del Pino, está la laguna de Ayarza, tenemos bastante, ahí digo que tenemos porque pertenecemos a orgullosamente de Santa Rosa. Eso. Tenemos muchas cascadas, quebradas, ríos, gracias a Dios, hay mucha contaminación también, pero gracias a Dios los mantendremos aquí en el ambiente natural. Eso, muy bien, gracias hermano. Y contame, ahora hablando, estamos hablando sobre cómo el alcoholismo está afectando en Guatemala, y vos que venís representando el departamento de, de que me dijiste, de Santa Rosa, perdón. Según tu punto de vista, ¿cómo mirás a Santa Rosa en altos, bajos niveles de alcoholismo y drogadicción? Contame. Mi experiencia, ya como lo veo visualmente, más que todo estamos así, si me ves, joven, más que todo estamos jóvenes, te podría decir de un 30 a un 40% en todos los departamentos y municipios. Como vos lo decías, afecta más en jóvenes, ¿verdad? Y creo que lamentablemente así ha sido en todo el país, ¿verdad? En cada uno de los departamentos, ahora podemos ver cómo los jóvenes se pierden a través de eso, y quiera que no, esto lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque hay personas que creen, ¿verdad? Que no, es que como mi aldea está lejos, ahí no ha llegado la droga. Pero creo que efectivamente sí, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, creo que definitivamente nuestra bella Guatemala ha estado un poco contaminada, no, un poco no, mucho. Alcoholismo y drogadicción, ¿verdad? Pero mandarles un saludo y también un mensaje a todas las personas de Santa Rosa, donde estoy seguramente que también vencedores de alcoholismo, ya han venido varios, de Santa Rosa ya han venido varios, ¿verdad? Pero estoy seguro que Santa Rosa va a haber una casa de transformación vencedores y vencedores va a ir para allá, ¿verdad? Así que un saludo, hermano. Sí, pues, por supuesto, ahí saludando a toda la gente linda de Nueva Santa Rosa y, pues, ahí haciéndoles las reales intenciones para la casa de transformación vencedores, ya que gracias a Dios nos rescata de un mundo diferente, de un mundo, de un camino, de tanto dolor, de sufrimiento, penas, angustias, incluso dolor para nuestras familias. Entonces, Dios nos saca de ese camino y nos manda a un hogar donde nos propone felicidad, cariño, muchas cosas de amor, donde reina demasiada la paz, la tranquilidad, y cómo no estar sano, fuerte y con toda la gana de seguir adelante, porque gracias a Dios estamos de bien y estamos enfocándonos en algo mejor como jóvenes, como personas grandes, como sea. Estamos acá, gracias a Dios, gozando de la vida y no estar, porque el alcoholismo lo que nos lleva son problemas. Además, yo, la verdad, que soy sincero en mi persona, en mi criterio, me siento muy feliz de estar acá de pie y no estar en un hospital, en una cárcel, incluso en un cementerio. Por las drogas, o sea, las drogas, el alcoholismo, todo es un proceso, pero me siento bendecido y bendiciones y muchos saludos a mi gente linda. Gracias. Eso, muy bien, gracias, hermano, por tu participación. Creo que, como bien lo decíamos, el reto también está para tu vida, ¿verdad? Casa de, vos sos el encargado, todo eso es así, el encargado de llevar a vencedores a Santa Rosa, ¿verdad? Así que, que Dios te bendiga, hermano. Vamos a continuar ahí con los demás hermanos. Ahora tenemos a otra persona acá también, se hizo conocido también porque ya estuvo ahí en uno de nuestros programas, pero hoy viene a representar su departamento. ¿Qué departamento estás representando, hermano? ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches a cada uno de las personas que están viendo esta televisión. Yo vengo del departamento de Jutiapa, ¿verdad? Eso, muy bien. ¿Cómo hablan los jutiapanecos, hermano? Está una palabrita, debajo. Debajo, el debajo es de por allá. Bueno, específicamente, ¿en qué municipio vivís de Jutiapa? En el centro de Jutiapa. En el centro de Jutiapa. Por cierto, le mandamos un saludo a nuestro jutiapaneco, Víctor Díaz, ¿verdad? Ahí también creo que está en Mita, está él, ¿verdad? Le mandamos un saludo. Bueno, Dani, un par de lugares turísticos ahí que nos recomendés para ir a Jutiapa. Jutiapa. Sí, bueno, Jutiapa es grande, Víctor Díaz, en Jutiapa, lo más cercano tenemos el parque acuático Arena y Sol, muy conocido. También tenemos a las afueras, que es en Asunción Mita, Jutiapa, donde es nuestro compañero Víctor, tenemos la laguna. 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 Ajá, laguna de Ouija, que es muy bonito, ¿cierto? Muy bien, gracias, hermano. Y contame, segundo punto de vista, ¿cómo ves a Jutiapa en alcoholismo? Alto, bajo, ¿se necesita ayuda, no se necesita ayuda? ¿Cómo miras a Jutiapa en base al alcoholismo y la drogadicción? Jutiapa, fíjate que en Jutiapa hay un número de muchos compañeros con el problema del vicio del alcohol y como de la droga, ¿verdad? También podemos ver a muchos jóvenes, ¿verdad? Ya consumiendo drogas, licor, incluso, ¿verdad? Ya andan cosas más avanzadas que en los vicios, que como podemos observar ya vendiendo hasta drogas. Y sí, Jutiapa tenemos un número muy elevado, tanto de alcoholismo como de drogadicción, que también necesita mucho de ayuda como esta de transmisión de vencedores. Sí, gracias, Dani. Creo que, como bien lo decías, hay necesidad, ¿verdad? Por allá, en Tierra Caliente también, ¿verdad? Sí, así es, dice. Entonces, creo que hay mucha necesidad, mucha necesidad, porque creo que es como lo que le pasaba a Eduardo, ¿verdad? Que porque es Tierra Caliente hay más excusas para tomar que porque las chelas, que no sé qué, pero creo que el reto ahora aquí en adelante, que ya vas a salir de casa de transformación con un proceso exitoso de 90 días, ¿verdad? Creo que llevas esa visión, esa semilla de vencedores del alcoholismo, así que Jutiapa es conquistada por Dios y por vencedores, ¿verdad? Entonces, ahora con un mensaje a todos los jutiapanecos que nos están viendo y tu recomendación para cuando la casa de transformación vencedores esté en Jutiapa, la gente puede decir, es una buena casa, un buen modelo y confío en vencedores. Sí, muy cordial, ¿verdad? Saluda a mis compañeros de Jutiapa, pues la verdad, esta es una casa de transformación, ¿verdad? En mi caso me han ayudado mucho, he recibido mucha atención de parte de Dios en medio de nuestros compañeros, como de Caleo, como el director Rodolfo, el pastor Harris, un saludo de ellos estén, un fuerte abrazo. Y sí, en Jutiapa también se necesita una casa como esta para poder ayudar a las personas necesitadas, personas con problemas de alcoholismo, drogadicción y etcétera, ¿verdad? Muy bien, gracias hermano por tu participación. Entonces, creo que, como te lo decía, el reto está, la semilla está, así que estoy seguro que vencedores del alcoholismo va para Jutiapa, ¿verdad? Entonces, gracias por tu participación, ¿verdad? Así que vamos a continuar con otro hermanito por ahí, ¿verdad? Lo invitamos a que pueda compartir esta transmisión para que podamos llegar a más personas, ¿verdad? Y podamos extender este mensaje que el día de hoy estamos trayendo, ¿verdad? Hoy traemos a alguien de tierra fría, ¿verdad? Así que vamos a invitar a nuestro amigo Alan, a que pase por acá. Hoy viene representando un buen departamento, como todos los bellos departamentos de Guatemala, ¿verdad? Alan, bienvenido a Vencedores Jóvenes. Contame, ¿de qué departamento venís hoy orgullosamente a representar? Bueno, por qué nada, muy buenas noches para todos los que están viendo en esta transmisión. Yo vengo del departamento Huehuetenango y vivo en Huehuetenango, Huehuetenango. Eso, muy bien, Huehuetenango, Huehuetenango. Alan, contame, Huehuetenango es uno de los departamentos más grandes de Guatemala, ¿verdad? Entonces, contame qué medios o qué lugares turísticos podemos encontrar por allá. Sí, la verdad es que Huehuetenango es enorme. Es muy grande, pues, es un departamento muy bendecido, con hermosos paisajes. Está la Sierra de los Cuchapatanes, está también la Runa de Saculeu, está Laguna Brava, Laguna Montalena. Hay muchos lugares, la verdad. Y, pues, la comida ni se diga la mejor. No es porque sea de allá, pero sí, recomendable, un buen caquí, unos tamalitos. Eso, y en especial los mariscos, ¿verdad, man? Ah, sí, claro, los mariscos nos pueden contar una gran cosa. Eso, muy bien. Es que a pesar de que hay Huehuetenango, creo que la venta de mariscos, ¿verdad? Es muy buena, así que ahí los invitamos a que pasen a Pacific Restaurante, donde nuestro amigo Alan nos va a estar atendiendo con sus morjarritas fritas ahí, ¿verdad? Entonces, contame, Alan, según tu punto de vista, ¿cómo has visto a Huehuetenango en base al alcoholismo y drogadicción? ¿Alto, bajo, necesita ayuda, no necesita ayuda? Si es necesario que vencedores lleguen, contame. ¿Cómo ves a Huehuetenango en base a eso? No, pues, sí, la verdad de que creo que Huehuetenango es uno de los departamentos más afectados con el alcoholismo, la drogadicción, pues, he visto a jóvenes que de muy temprana edad, pues, empiezan a consumir estas sustancias, ¿verdad? Y, pues, lastimosamente no hay un lugar como este en el departamento de Huehuetenango, ¿verdad? Y sí sería necesario, la verdad de que caería bien una casa de vencedores allá por mi tierra. Pero aquí, de todas maneras, yo los voy representando aquí, llevo las semillas. Eso, muy bien. Vamos para adelante. Eso, muy bien, Alan, gracias. Creo que, como vos lo decías, es necesaria esa casa. Así que, llevalas de mí y con todo, a buscar esa casa y vamos a entrarle con esa visión. Así que, para ir finalizando, con tu persona, un mensaje a todas las personas que nos están viendo desde Huehuetenango, ¿verdad? Ahí está Mario, Mario es uno de los de Huehuetenango. Así que le mandamos un cordial saludo, pero un saludo a todos los de Huehuetenango, Alan. Saludos, paisanos. Mario, si nos estás viendo ahí, espero que estés bien, amigo. Pues, la verdad de que, para todos, no solo Huehuetenango, sino para hasta donde llegue esta transmisión, pues, les puedo decir de que no hay mejor ayuda que la de Dios, ¿verdad? Y que ánimo, que sí se puede salir de esta adicción. Es una batalla, porque no es fácil, pero sí se puede. Claro que sí, y qué más que con la ayuda de vencedores, ¿verdad? Ahí sí que la palabra lo dice. Somos más que vencedores y que eso es lo que tratamos, de salir adelante y vencer sobre toda la ciudad. Amén. Eso, Alan, gracias por tu participación, que Dios te bendiga y vamos para Huehuetenango también. ¿Verdad? Pero para hacer un poco aquí, para continuar, pero tenemos a nuestra amiga Vali, ¿verdad? Ella está desde el departamento de Jalapa y hoy queremos escucharte, ¿vale? Vamos a hacer un cambio ahí de cámaras. Entonces, contanos en qué área de Jalapa estás, también qué lugares turísticos hay, ¿verdad? Y cómo ves a Jalapa en base al alcoholismo y la tradición. Bienvenida, vencedores jóvenes. Adelante, ¿vale? Hola, buenas noches. Sí, yo me encuentro justo en este momento en el departamento de Jalapa, literalmente en la ciudad de Jalapa, porque yo esto lo miro como una ciudad. Si no han visitado, la verdad es que es un lugar muy bonito. Tiene bastantes lugares a los que podemos llegar a visitar. Creo que hay diferentes formas de disfrutar de este bonito departamento. Sinceramente, no puedo decir que he conocido mucho. Conozco muy poco, pero de lo que conozco, ha sido un lugar que me gusta bastante y que, pues, me ha acogido bastante bien. Lugar turístico que medio he conocido, quizás he ido a Pino Dulce y a las aguas termales, que es como lo que es bastante común de ir y conocer aquí un poco. Es bastante bonito. Creo que hay más cosas, pero sinceramente no las conozco. Pero sí, hay bastantes lugares a los que podrían disfrutar si alguna vez vienen a Jalapa. La verdad es que va a ser un gusto poder saber que vienen a conocer un departamento tan bonito. Yo tengo familia aquí desde siempre. Y recuerdo que desde pequeña me emocionaba poder venir acá y conocer un poco sobre lo que es vivir en un lugar tan hermoso como este. Ahora, si hablamos de lo que se puede ver a través de lo que es el alcoholismo, creo que en cada departamento es distinto y también tiene una forma distinta de qué nivel existe. Pero si lo hablamos de Jalapa, podría decir que no lo veo como algo demasiado extremo, pero tampoco como algo que no existiera. Lastimosamente, pues sí, hay formas de eso. Y justo hace algunas semanas me contaban unos amigos, unos compañeros acá que conocían a un señor que lastimosamente empezó a beber cuando era muy joven y hoy en día llegó al punto su adicción de que se encuentra en el mercado o en las calles de acá de Jalapa. Y su adicción llegó a tal punto que a veces se encuentra desnudo, se encuentra donde su consciente ya no está presente por el alto nivel de alcoholismo que él maneja. Ya no es un nivel manejable, sino lastimosamente ya es crónico. Entonces se puede decir que quizás sí se vive de cierta forma acá. También en las festividades como que se da bastante que se bebe, justo pasó un desfile anterior y pues es algo normal y algo cultural el que se tome o el que se beba en este tipo de celebraciones y que pues algunos es controlable y lastimosamente otros lo llevan a niveles extremos. Y justo pasó un accidente de una persona que ingirió demasiado alcohol y ya no estaba consciente, tuvo un accidente en caballo y lastimosamente falleció. Entonces sí se puede decir que se vive de cierta forma el alcoholismo. Gracias a Dios, yo que lo veo desde esta perspectiva, no es algo que sea algo muy, muy elevado. Gracias a Dios siento de cierta forma que es no tan fuerte. Sin embargo, sí se vive. Entonces siempre se busca la manera de poder llegar a las personas a través de lo que uno puede hablar de dar de testimonio de lo que yo he conocido a través de las personas de vencedores y poder darles a conocer que no es necesario llegar a los límites del alcoholismo crónico, no es necesario llegar a beber hasta ese punto en el que te tengas que quedar tirado en la calle porque creo que no es el fin de realmente lo que debería ser la diversión. Entonces es un poco por lo que puedo comentar acá, pero en sí, orgullosamente puedo decir que es un departamento muy bonito, un departamento bastante alegre, bastante... Creo que aquí todos se conocen con todos. Es algo bastante bueno porque siempre está la convivencia buena y la rica comida, las festividades bonitas, las personas que son conocidos desde hace años y que te hacen sentir bien. Entonces creo que me siento bastante a gusto en este departamento. Si alguna vez pueden venir, disfrútense de esta parte específica de Guatemala porque tiene mucho que ofrecer, aunque quizás yo sé que no es de los departamentos más destacables de nuestro país, yo puedo decir que es un departamento bastante bonito. Entonces si pueden venir alguna vez a visitarlo, disfrútenselo tanto como yo lo he hecho hasta el día de hoy. Entonces creo que eso es un poco lo que podría contarles el día de hoy. Gracias, vale. Creo que, como tú lo decías, tuve la oportunidad también de poder ir por allá y es un departamento muy bonito, ¿verdad? Un departamento donde hay mucha gente alegre, ¿verdad? Se viven buenos ambientes y todo, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque la gente anda alegre, comprando y todo ahí, ¿verdad? Y también, bueno, tuve la oportunidad de ir en las festividades navideñas, ¿verdad? Y pues era muy alegre también, ¿verdad? Entonces también tenemos otro departamento que es muy conquistado por vencedores, que es Zacapa, ¿verdad? Ahí está nuestro hermano Rodolfo, pero hoy no está acá para poder exponerlo, pero creo que en Zacapa también hay buenas. Yo puedo hablar de la comida porque ya la probé, ¿verdad? Están las tortillas de harina, unas dobladitas ahí, riquísimas, por cierto, que se las recomendamos a todos, pero también Zacapa. Y pronto, pronto estamos en Zacapa también, ¿verdad? Estamos en Zacapa con la Casa de Transformación, así que los invitamos a todos a que puedan añadirse, ¿verdad? Y agregarse a vencedores de alcoholismo. Pero también, ahora queremos continuar con este desfile de departamentos, les podría decir yo, ¿verdad? Y es uno de los últimos de los que estamos acá, de lo que les dije al principio, ¿verdad? que acá en Casa de Transformación hay un representante, cada uno de ellos, y hoy está Samuel acá con nosotros, a quien le vamos a dar la bienvenida a Vencedores Jóvenes. Samuelito, pasa adelante. Buenas noches. ¿Qué tal, Caleb? Buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo aquí en el set. Eso, me digas. Gracias a todos los que nos ven, los amigos en casa, el equipo de producción también, que siempre nos brindan este espacio que, mira, te digo, quiero que es muy importante para nosotros y para la gente. Eso sí, es muy importante porque ahí sí que estamos dando a conocer ese mensaje, ¿verdad? De cada uno de los departamentos. Así que hoy, orgullosamente, como todos, venís a representar tu departamento. ¿Qué departamento venís a representar, hermano? Yo soy del departamento de Chichicastenango, bueno, del departamento de Chichicastenango. Te digo, Caleb es un lugar, yo, sí, es un, todo el municipio. Sí, es un lugar, ahí creo que hay una iglesia católica donde es muy conocida y la gente va mucho ahí, ¿verdad? Y, y pues también hay mucha venta de comida, colores, trajes típicos, porque nuestra vía de Guatemala, de eso se caracteriza, ¿verdad? Exacto. ¿Originario de Chichicastenango, alguna aldea, algún lugar específico de dónde es que vengas? Es del centro de Chichicastenango. Ah, ok, ahí. sí, y como lo decías, que te digo, mira, es, es por su arquitectura, las costumbres, por su gente, la comida, todo, de hecho, yo soy, pues, de una familia indígena, yo soy indígena, hablo kiché, y es, es hermoso, ¿verdad? Sí, sí, el traje que utiliza, más mi mamá, mis hermanas, todas las personas, realmente muy bonito. Sí, es, creo que eso es lo que lo caracteriza a muchos departamentos, ¿verdad? Con esa índole, porque los colores, las bellas texturas de esos, de esos trajes, ¿verdad? Que es increíble cómo lo hacen, pero, contame, aparte de Chichicastenango, ¿qué otro lugar turístico podemos encontrar por allá? Ah, está Chinique, amigo, Chinique, está, centro del Chiché también, que es, es bastante hermoso, eh, ¿sabes lo que te, lo que te iba a contar, es lo de la iglesia, la iglesia del, la iglesia católica, a pesar de, de, de su arquitectura, déjenme ahí, los peligreses, eh, llegan ahí a visitar esa iglesia, pero aún más, te digo, no solo es en, la gente local de ahí, no, en más, te digo, vienen desde, Europa, amigo, y es, prácticamente es lo que, es, es el único lugar de Quiché, eh, su municipio de Chichicastenango, que es lo que resalta más, ya es el, sí, uno de los, ah, lugares turísticos de Guatemala. Sí, pues, ahora, creo que, aparte de su hermosura, de todos los colores, y todos los trajes, comida, ahora, contame, ¿cómo ves a Quiché, en base al alcoholismo y drogadicción? ¿Cómo es muy, gran, es alto, bajo, eh, se necesita ayuda, no se necesita ayuda, eh, ¿consideras que se necesita una casa de transformación allá? Contanos. Eh, les hablaré de, de Chichicastenango, que, pues, de allá soy, pasó mayor tiempo allá, eh, ¿qué te digo? Un porcentaje en específico no te lo podría dar, pero, el índice del alcoholismo ya es, demasiado elevado, demasiado elevado, te lo digo porque, hay desde niños, amigo, niños, adolescentes, jóvenes, incluso personas mayores de edad, de la tercera edad, que sufren del alcoholismo, y, la iglesia que estaba mencionando hace poco, pues, hay que, se queda mucha gente ahí durmiendo, por tantuches, imagínate, hasta qué punto se ha graduado, y sí, y vencedores, tengo una cosa, eh, vencedores, ya, ¿qué? que te digo, ya me siento parte de, soy parte de, soy parte de, gracias, ya estamos en Puerto Barrios, en Izabal, en Tiapa, en Huehué, amigo, vencedores, mira, no hay nada imposible, vencedores, todo lo, todo lo pueden, amén, mira, llegar a Chichicastenango, sería, lo mejor, sí, sí se puede, te digo, sí se puede, es que te digo, como lo decía Alan, hace, hace ratitos, mira, hay una semilla, estoy yo, qué bueno sería, que vencedores, llegara allá, y no hay nada imposible, que vencedores no pueda hacer, sí, vamos para allá, verdad, con la ayuda del señor, vamos para allá, ahí sí que, como les decimos, y lo repetimos, porque no nos cansamos, vencedores, nació en el corazón de Dios, así que vamos a llegar, hasta donde él quiera, verdad, hasta donde él ya había predestinado, que íbamos a llegar, y Quiché es un punto importante, verdad, es tierra fría también, verdad, eso, muy bien, así que, creo que usted, usted que nos están viendo, como les decía, hemos pasado, verdad, varios departamentos, ya pasamos, Escuintla, Jutiapa, Jalapa, Huehuetenango, Tacapa, Quiché, hemos llegado a Chiquimula, también, verdad, y varios departamentos, ya, Petén, también, Don Polito, le mandamos un fuerte abrazo, verdad, y sí que, los cuatro puntos cardinales, ya los tenemos, verdad, ya está, Petén, vino hace poco, verdad, sí, Polito vino hace poco, verdad, le mandamos un salud, imagínate esto, me gusta, me gusta, porque en norte, tenemos a Petén, en sur, tenemos Escuintla, Escuintla, un par de clases de geografía, hermano, pero, están las cuatro, las cuatro puntas tenemos, verdad, así que, como bien lo decían, nos gustó mucho, con la ayuda de Dios, somos más que vencedores, verdad, y vencedores va para esos lugares, vencedores va más allá, vencedores va a Jutiapa, este Santa Rosa, también se me había pasado, si ustedes de algunos de los departamentos que no hemos mencionado, verdad, hoy lo invitamos, a que presione ese botón de WhatsApp y se reporte, diga, yo estoy en tal lugar, yo quiero que vencedores vengan, quiero que vengan a una casa transformación, y como vencedores, muchos lo saben, es un ministerio extenso, grande, porque podemos, imagínate, vencedores del hambre y del frío, quiche. Sería excelentísimo, créeme que, ese sería un sueño hecho realidad, ayudar a las personas, mira, para eso estamos, sí, claro, como, ahora, puedo decir que soy parte B, siento, soy parte B, excelente, eso, muy bien, imagínate, ahora, un vencedores del hambre y del frío, en cada uno de los departamentos que acabamos de mencionar, es que la necesidad es grande, la palabra dice que la mies es mucha, Guatemala es muy grande, pero los vencedores, por el momento, somos pocos, verdad, por el momento, porque vencedores va a ser grande, es grande, y estamos esperando, verdad, que esas personas, como Samuel, digan, así como me ayudaron a mí, yo voy a ayudar al prójimo, así como me brindaron esa ayuda a mí, yo puedo ayudar a mi prójimo, verdad, porque tenemos que amar a nuestro prójimo, y más acá, verdad, creo que vencedores es un ministerio de amor, ministerio, verdad, donde Jesús es el centro, verdad, sin importar qué religión sea, Jesús es el centro, Jesús, el amor es el centro, verdad, y algo muy importante que decían ustedes, que siempre nos decían a todos los, acá presentes, en la casa de transformación, es de que jamás olvidarse de dónde Dios te ha sacado, así es, verdad, es muy importante que, créanme, que nunca había escuchado yo una casa, estás en mi tercera casa, nunca había escuchado una casa que te digan eso, mira, nunca olvides jamás de dónde Dios te ha sacado, y tú, haz lo mismo, saca a alguien más, de ese dolor, de ese abismo que se encuentra, de esas cadenas, de esas ataduras, que nos ha tenido como esclavos, no solo a mí, varias personas que siguen en eso. Así es, así es, hermano, entonces, esa es la visión de vencedores, así que, estamos muy contentos, a mí me emociona esto, porque a mí me gusta, me gusta Guatemala, obviamente, amo Guatemala, pero me gusta el turismo, así que, a mí me gusta todo eso, pero dije, les voy a preguntar lugares turísticos, para que podamos conocer más, y que también podamos conocer nuestra vida en Guatemala, ¿verdad? Hoy, declaramos una Guatemala libre del alcoholismo, ¿verdad? Son doscientos un año, no sé, hasta hace cuánto, Guatemala empezó a sufrir esto, pero, que yo sepa, ¿verdad? Yo escuché, que varios abuelitos se han muerto por alcoholismo, varios bisabuelos, se han muerto por alcoholismo, no sé ni desde qué año, se ha propagado esta enfermedad, pero no importa cuántos años hayan sido, lo que hoy importa es que, en el dos mil veinte, nació un grupo, llamado Vencedores del Alcoholismo, con una visión grande, con una visión, de ir y conquistar cada departamento, son treinta casas de transformación, quince de hombres, quince de mujeres, en cada departamento principal, de nuestra bella república de Guatemala, si usted es parte, y usted dice, yo quiero, una casa de transformación cerca, porque hay muchos familiares, amigos, compañeros, que están sufriendo alcoholismo, y que es necesario una casa, pues, hay que hacerlo, ¿verdad? Forme parte del alcoholismo, y que este sueño, un día, estoy seguro, hoy quince de septiembre del dos mil veintidós, lo estoy diciendo, un día, con nuestros propios ojos, vamos a ver cómo Guatemala es conquistada, para Cristo, y cómo personas que han salido del alcoholismo, van a testificar, de lo bueno, y de lo maravilloso que Dios ha sido, ¿verdad? Así que, aquí en la sala de los privilegiados, tengo a bastantes personas, a quien voy a invitar a que puedan encender su cámara, y que puedan dar su opinión, voy a ir preguntándoles uno a uno, ¿verdad? Y que cada uno de ellos me vaya diciendo, de en qué lugar de la ciudad de Guatemala, o del departamento de Guatemala, se encuentra, ¿verdad? Y cómo ve el alcoholismo, ¿verdad? Porque también, el departamento de Guatemala, donde nos encontramos actualmente, es uno de los departamentos, más la zona uno, donde estamos ubicados, es triste, Samuel, cómo se ve, realmente, esa, ese, ese fango del alcoholismo, ¿verdad? La gente tirada en las calles, gente en condición de calle, ¿verdad? Incluso, hay muchas casas de transformación, hay muchas, muchas casas de rehabilitación, ¿verdad? ¿verdad? Pero, que a veces son de mala fango, por su trato, por esto y el otro, que no queremos buscar a ninguna de esas casas, porque tampoco estamos diciendo que somos los mejores, pero, sí, estamos tratando la manera de ser un modelo diferente, ¿verdad? Ser un modelo diferente y que el centro sea Jesús, Él es el que transforma, Él es el libertador de las almas, así que, es el libertador de ese alcoholismo, ¿verdad? Pero ahí tenemos a nuestra conductora, el día de hoy, desde Peronia, contanos, Marjorie, quisiera preguntarte, ¿cómo miras a Peronia en base al alcoholismo y la drogadicción? Adelante. Gracias por el tiempo, sí, yo estoy acá en Peronia, en Villanueva, en la zona 8, pues, realmente yo creo que acá, como mencionabas, en la capital, sí, es un problema que está como muy marcado, es el alcoholismo, yo pensaría que es un problema grave, si no, no, no estuvieran tantas personas en la calle, que cada mes podemos ver que hay personas con el alcohol hasta el cerebro, o sea, de una vez, tirados en las calles con tanta necesidad, y yo pensaría que sí es un problema que nos está afectando mucho, también podemos ver muchos jóvenes o señoritas en las calles con el alcoholismo, y pues creo que sí es un problema bastante grave, acá en la capital, y pues Guatemala realmente está necesitado de que muchas personas salgan de esa nación, que sea para Cristo, entonces, creo que sí. Gracias, Marjorie, creo que como bien lo decías, Villanueva también, bueno, yo conozco, bueno, soy de Villanueva, verdad, es un lugar en todas las zonas casi, donde se ve las drogas y el alcohol, muy remarcado, drogas y alcohol, verdad, por doquier, pero creo que vamos a conquistar también Villanueva para Cristo, a través del alcoholismo, acá hay más personas, Mercedes está por ahí, no estás por ahí, para poder comentar, pero antes vamos a ir con Millie, Millie Galindo, estás por ahí, contanos Millie, qué pensás de este programa, ya varios han expuesto, verdad, de qué departamento, y cómo, y contanos también tú, en alrededor, en los alrededores de tu casa, cómo es el alcoholismo, bienvenida a Mercedes jóvenes, Millie. Muchas gracias por el tiempo, buenas noches a todos, pues la verdad el tema, me gustó mucho, porque fue diferente a los demás, fue más interactivo, conocimos más sobre los departamentos de Guatemala, los lugares turísticos, por si queremos ir a ver, y pues, yo estoy de la zona 7 de San Miguel, Petapa, por donde yo vivo, pues la verdad es que, ya hay mucho alcoholismo, porque, si se mira a muchas personas, en los alrededores, se mira que se consume mucho el alcohol, y a ver, pues, se escuchan a madrugadas, que hay personas drogándose, y tomando alcohol aquí en la colonia, y pues la verdad es algo que, está muy remarcado, y pues, la verdad, yo creo que para eso, Dios nos mandó, para cambiar estas situaciones, que están en Guatemala, para mejorar la vida de las personas. Gracias, Mili, y creo que, hay un punto importante acá, tú decías, tú vives en una colonia privada, ¿verdad? Al día de hoy, ni, muy privada puede ser, ¿verdad? Pero, lamentablemente, el alcoholismo, y la drogadicción, ya entró, a las colonias privadas, ya está, ¿verdad? La vez pasada, una mamá me decía, es el peor lugar, yo pensé que por tener a mi hijo, con policías, que dos garitas, que esto y el otro, iba a estar tranquilo, a la par de mi casa, me dijo, le venden la droga, ¿cómo ves eso, Samuel? Imagínate, Caleb, mira, se ha expandido mucho, y esto, es, como te decía, ahora ya ni podemos, tener, este, el porcentaje, exacto, de cuánto ha afectado, el alcoholismo, la sociedad, no solo a la sociedad, amigo, uno entero, créanme de que, soy demasiado alto, y mira, yo tengo una hija, de dos años, sería de ella, entonces, eso, me preocupa a mí, me preocupa a los padres de familia, y es algo de que, mira, tenemos que luchar, el día a día, o sea, inculcarles a nuestros hijos, desde ya, sembrarles esa semilla, inculcarles la palabra de Dios, de todo, créanme de que, es muy importante, te puedo decir, siento yo, esto que me faltaba, es acercarme más, solo estar cerrado en casa, y lo importante, pero, a mí no me gustaría, que un hijo mío, se internaron, a causa de, de la adicción, del alcoholismo, podría ser, las cosas, pero, sí, afecta mucho, desde ya los invito, a todos los padres en casa, o ustedes, jóvenes, este, evitemos caer en eso, evitemos que nuestros hijos, caigan en eso, miren, Dios sabe lo que hace, si por algo, es que, Dios, le habló al Pastor Harry, le dio la visión, en iniciar, esto, esto es, obra de Dios, gracias al Pastor Harry, y créanme, estamos aquí para apoyar, llevamos la semilla, y, para adelante, no hay nada, sedores, el alcoholismo, no puedas. Así es, amén, Samuel, lo creemos, en el nombre de Jesús, también acá tenemos, a Mercedes, ¿verdad? Mercedes, buenas noches, hoy queremos preguntarte, desde dónde estás, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿De qué parte de la bella República de Guatemala? ¿Y cómo ves el alcoholismo, ahí donde estás? Bienvenida, señores jóvenes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buenas noches a todos, pues, yo estoy acá, en Palin, Escuitla, desde acá, los estamos viendo. Palin, Escuitla, de donde es Eduardo, ¿verdad? Ahora, contanos, Mercedes, ¿cómo ves a Palin, en alcoholismo? Hay muchos, muchas personas alcohólicas, son pocas, ¿cómo lo has visto? Pues, la verdad es que acá, sí se mira mucho, lo del alcoholismo, es algo que, cuesta que traten muchos, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que sí, acá sí se mira mucho, es mucho de eso. Sí, así es, entonces, efectivamente, como bien lo decíamos, ¿verdad? Hay muchas personas, en muchos lugares, de nuestra bella Guatemala, que han sido afectadas. Aquí está, Sebastián Guzmán, no sé si puedes encender tu cámara, hermano, y quisiéramos escuchar, desde qué parte, de nuestra bella Guatemala, estás, y cómo puedes ver el alcoholismo, ¿verdad? Y los que nos están viendo, en esta noche, los invitamos a que compartan, esta transmisión, que le den like, que nos den su comentario, desde dónde, ¿verdad? En un momento, lo vamos a estar leyendo, creo que nuestro amigo Sebastián, no está por ahí, pero bueno, queremos finalizar, vamos a finalizar, bueno, aquí me hace señales, ahí me está haciendo señales, Sebastián, bienvenido a Vencedores Jóvenes, contanos, desde dónde nos, estás viendo, y cómo, ves, ese lugar, en alcoholismo y radiación, bienvenido a Vencedores Jóvenes. Buenas noches, yo los estoy viendo, desde la capital, y para mi punto de vista, opino que sí es un problema muy común, ya que es muy fácil el acceso a diferentes tipos de alcohol, y no hay como una autoridad que defina cuál sea el límite de alcohol para una persona, entonces, eso hace que haya muchos excesos, y, pero, y en mi opinión, yo opino que sí es un problema muy, muy bien, gracias, gracias, Sebastián, creo que sí, acordamos esa parte, de verdad, está grave en todos lados, pero bueno, ahora queremos llegar al final de este programa, pero hoy Dios pone algo en mi corazón que quiero compartirte, para todos esos vencedores, vencedoras, vencedores jóvenes, y cada una de las personas que conforma, parte del equipo de cualquier área de vencedores, hoy, podemos decirle, Guatemala es muy grande, Guatemala es grande, es hermosa, es bella, pero lamentablemente estamos sufriendo de alcoholismo, de radicción, por doquier, verdad, ahora ya que porque esté muy lejos, o porque sea una aldea, un pueblito, no quiere decir que no llegue, verdad, o que no se vea, hay gente que está dentro de casas, dentro de barrios, generaciones completas que se están perdiendo, verdad, pero creo que hoy, en el nombre de Jesús, yo les puedo decir, hoy el Señor nos dice, a todos esos vencedores, para conquistar la tierra, hoy el Señor nos dice, mira que te mando y que te esfuerces, y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, va a estar con nosotros, a donde quiera que vayamos, norte, sur, este, oeste, occidente, donde sea, Dios nos va a llevar, verdad, y creo que, ya nos está llevando, ya hay semillas plantadas, esperamos ese fruto, y a usted que nos está viendo, los invitamos a que sean parte de esto, queremos terminar, esta sección, orando por nuestra bella Guatemala, así que hoy lo invitamos a que incline su rostro, y vamos a darle gracias al Señor, Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos diste, este programa, gracias por conocer esos bellos departamentos, Señor, que han sido parte de esa creación hermosa, Señor, que tú creaste, Señor, que tú nos dejaste como culturas, tradiciones, Señor, comidas, Padre, que podamos disfrutar lugares, esa naturaleza bella que tú creaste, Señor, a esas personas con talentos, con dones, Señor, hoy oramos, Señor, por esas personas, esos hermanos del dolor, Señor, que están sufriendo alcoholismo, drogadicción, que se encuentren en este país, en cualquier departamento, en cualquier municipio, en cualquier barrio, Señor, hoy declaramos, Señor, que vencedores, está preparado para ir y conquistar esa tierra, conquistar a esas personas, y ganar esas almas para ti, Señor, danos las fuerzas, danos las herramientas, mándanos a esas personas, para que podamos ir, Señor, y sin miedo, vencer el alcoholismo, Señor, sin miedo, y que este mensaje de las buenas nuevas de salvación, puedan llegar, Señor, a los últimos rincones, porque tú nos diste la palabra, hay pueblos, ciudades, naciones, Señor, y continentes, que esperan ser conquistadas, y no nos vamos a poder hacer, si tú no vas con nosotros, hoy como vencedores, te podemos decir, si tu presencia, no va con nosotros, no vamos a ningún lugar, pero hasta el día de hoy, has sido fiel, y has demostrado, Señor, que has estado con nosotros, te damos toda la gloria, y honra, por lo que vencedores, está logrado, y estamos seguros, que vencedores, avanza y no se detiene, en el nombre de Jesús, amén, y amén, que Dios los bendiga, a todos, Samuel, un par de palabras, ahí para despedirnos, Ah, bueno, Caleb, primeramente, amigos, a todos los amigos en casa, pues fue un gusto, haber compartido con ustedes, por este espacio, este, muchas gracias, de verdad, sigamos adelante, aquí, habemos muchos jóvenes, que ya estamos, casi, a finales de nuestro proceso, yo soy el siguiente, probablemente unos 15 días, llevamos la siguiente, solo yo, varios compañeros, y de eso se trata, vencedores, siempre avanza, a más, a más, nos vamos a detener, y estamos aquí para apoyar, esperamos a ver su apoyo, dale, digo siempre, créeme, de verdad, esto lo haces, si sé que lo haces de todo, corazón, amén, así es, que Dios te bendiga, Samuel, gracias por acompañarnos, y nos despedimos con esto, vencedores avanza, y vencedores, ¿qué? No se detiene, eso, le regresamos el tiempo a Mario, y que Dios los bendiga. Muchas gracias, muchachos, por su tema, bueno, y por compartir con nosotros, todo lo que ustedes conocen, acerca de nuestra bella Guatemala, estuvimos ahí viendo, que los muchachos, son de diferentes partes, de nuestro bello país, y pues la verdad, que todo un gusto, conocer más, y ojalá algún día, todos podamos conocer, cada uno de los departamentos, de nuestro país, así que, a ver, quiero dejarle el tiempo, a Mili, que nos lea, algunos de los comentarios, que nos dejaron en Facebook, así que Mili, te dejo el tiempo. Muchas gracias, Marjorie, los comentarios, de ti, Edwin Soberano, dice, Dios les bendiga, jóvenes, bebé, rica lindo, Guatemala, libres del alcoholismo, Luis Godoy, dice, saludos, mis hermanos, José Rodolfo Morales, dice, bendiciones, hermanos, se les extraña mucho, Michelle del Cid, dice, bendiciones, Edwin Soberano, dice, los felicito, de nuevo, Edwin Soberano, dice, muchos jóvenes atletas, también están contaminados, los felicito, Caleb Martínez, dice, vamos con todo, esos serían todos los comentarios. Muchas gracias, Mili, y muchas gracias a todas las personas, que nos estuvieron acompañando, el día de hoy, en este programa, fue un honor, haber compartido con ustedes, y haber platicado un poco, acerca de todo lo que, en nuestro país está viviendo, lamentablemente, el alcoholismo, es un problema muy grave, en nuestro país, pero también, podemos disfrutar, de las cosas buenas, y de las personas buenas, de este país, así que, muchas gracias a todos, los que nos acompañaron, y estuvieron viendo esta transmisión, así que, sin más que decir, dejamos despedido el programa, el día de hoy, fue un gusto, haber estado acá nuevamente, con ustedes, fueron vencedores jóvenes, así que, feliz noche para todos, Dios los bendiga. Gracias. Gracias.